Hola, soy Marta Trejo y soy trabajadora social y facilitadora de procesos de empoderamiento. Hoy te vengo a contar sobre los tres saberes de la familia que nos ayudarán a entender qué es esto del enfoque central en la familia. Como bien sabes, es una nueva filosofía, una nueva forma de mirar a las personas que tenemos delante, como protagonistas de sus propios proyectos de vida y que por tanto tienen fortalezas y recursos propios para llegar a ellos. De esta manera construimos una relación diferente entre los profesionales y estas personas. Es una relación de igualdad, de equidad. ¿Por qué de equidad? ¿Por qué de igualdad? Porque ellos nos traen unos conocimientos que los profesionales nunca vamos a poder tener, por mucho que hayamos estudiado una diplomatura, un grado o incluso muchos másteres. Es un conocimiento que es único y personalizado que cada familia nos trae, que está disponible en ellos y que nosotros solo lo vamos a poder obtener a través de las personas. Te voy a desvelar los tres saberes de la familia. El primer saber es que las familias saben lo que necesitan. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ellas saben lo que es significativo en su vida, lo que es significativo en este momento vital. Por lo tanto, nuestra labor va a ser ayudarles, acompañarles, a identificar esas necesidades y ayudarles a saber si es significativo eso en sus vidas. El segundo saber es que ellos saben cómo quieren ser apoyados, acompañados, ayudados a alcanzar ese objetivo, esa meta, ese sueño que se quieren proponer. Y de qué manera sabemos que realmente estamos ofreciendo un buen apoyo a la familia. Primero preguntándole a las familias si lo que le estamos ofreciendo le es útil y factible en sus vidas. Muchas veces queremos establecer estrategias o queremos establecer formas de llegar a objetivos que son imposibles de adaptarse a la organización de esa familia. Por ello, vamos a necesitar de este conocimiento que la persona va a tener, esta familia, estos miembros, este sistema que nos trae. Y el tercero, la familia nos va a decir cómo quiere aportar o comprometerse con ese objetivo. ¿Qué va a aportar ella en ese objetivo? ¿Cuánto puede dar en este momento? Y esto es muy importante. Muchas veces hemos considerado que las familias son poco comprometidas o están poco motivadas o aliadas con los proyectos de sus hijos o incluso con los propios suyos. Pero muy pocas veces hemos hecho la pregunta de cómo quieren comprometerse con ello. Si están dispuestas a comprometerse, por ejemplo. Si están motivados. ¿Qué pueden aportar en todo ello? Por tanto, si queremos bajar a tierra esta nueva mirada en la realidad de nuestros centros y servicios, tenemos que ir incorporando en nuestros procesos de acompañamiento a las personas y a las familias algunas preguntas que nos ayuden a sacar este conocimiento que tienen las personas, que tienen también las familias. ¿Qué preguntas podríamos hacer? ¿Qué preguntas podríamos incorporar, hacer explícitas en nuestros procesos? Bueno, pues una de ellas que tiene que ver con el primer saber, el primer conocimiento, que es que las familias saben lo que necesitan. Podríamos ayudarles a saber, a preguntarles qué es significativo en este momento de sus vidas, qué es lo primero que les gustaría trabajar, por dónde quisieran empezar. Estas preguntas les ayudaría a saber si realmente es significativo para ellas, si realmente quieren poner energía este curso en el plan que este año acontece. El segundo, saber que tiene que ver cómo quieren ser apoyados. Bueno, tenemos que incorporar preguntas como, primero, ¿qué te sugiere a ti cómo quieres ser acompañado? ¿Qué ideas te sugieren a ti? Hacer una lluvia de ideas de cómo se podría acompañar a una persona y que ellos puedan participar. Segundo, hacerles la pregunta, de todas estas ideas que han salido, ¿cuáles son las más útiles y factiles ahora en este momento de sus vidas? De esta manera, podemos asegurarnos junto con ellos que realmente van a poder llevar a cabo esa estrategia o esa práctica para conseguir ese objetivo o esa meta que para ellos es tan importante. Y lo tercero tiene que ver con el tercer saber de las familias, que tiene que ver con aquello que pueden aportar y comprometerse en este momento. Entonces, tenemos que hacerle, en este momento vital, con vuestra organización, con familiar, con vuestros recursos, en qué os podéis comprometer, en qué podéis aportar en este objetivo de vuestro familiar o vuestro propio. De esta manera, nos podemos asegurar mucho más el éxito de los planes y también asegurar que estamos haciendo el uso de un conocimiento tan importante como es el que nos trae la familia, desarrollando y cooperando como si fuéramos un equipo entre familia y profesional. Si quieres saber un poquito más, si quieres entender más sobre esta relación que establecemos las familias y los profesionales desde el enfoque centro de familia, pues te sugiero que veas el siguiente vídeo que habla de las prácticas colaborativas. Muchas gracias por vuestra atención.